En los últimos meses del año se ha percibido una baja de las exportaciones hasta de 4.000 toneladas en el caso de la chatarra. Hay una retención de material y por la producción que se ha disminuido debido a la baja de los precios internacionales, afirma Especialista. En comparación con los primeros seis meses del año, estos últimos julio, agosto, septiembre, sí hemos visto en las exportaciones una baja hasta de 4.000 toneladas en el caso de la chatarra de diferencia. O sea, en los primeros seis meses el promedio andaba entre unas 9.000 a 7.000 toneladas mensuales y ahorita estamos entre 5.000 más o menos en promedio de toneladas mensuales en los meses de julio, agosto y septiembre. Sí, sí, sí hay una retención de material y también pues porque la producción pues baja, no hay al haber menor capacidad de adquisición debido al alza de los precios de los, no solo, o sea, es que esto afecta en todo, porque como lo que nosotros proveemos son materias primas para que se fabriquen productos nuevos a partir de ellos, entonces no sé si han observado que en productos como los electrodomésticos, incluso los propios alimentos, hay un alza considerable, entonces está, en buen nica te lo voy a decir, del mismo cuero salen las coyundas, entonces ¿qué hace esto? Que haya menos compra, por lo tanto menos producción y obviamente pues va a haber menos materia prima. Siempre chatarra de metales y plástico, es lo que más ahorita se exporta. En el mes pasado fueron como 5.500 toneladas de chatarra y 1.000 toneladas de plástico PET. Agrego que a nivel local se continúan haciendo campañas para que más nicaragüenses se sumen a la reciclaje. Sin embargo, a nivel local se siguen haciendo campañas para seguir sensibilizando y promoviendo que más nicaragüenses puedan reciclar y de esta manera pues aumentar las tasas de recuperación y ofretando los mejores precios que se puedan dentro de las condiciones propias del mercado. Noticias 12, Darlen Tellez